Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a este su canal. Ya vieron en el título que esta vez les traigo el pedido de Belcor o de Lebel. Este es el de campaña número 2. Justo el día de hoy me llegó y pues ya es un poco tarde. Y estoy de hecho un poco ronca, como podrán escuchar. Pero no quise dejar pasar más tiempo porque si no después ya no les puedo grabar el video. Entonces voy a estar destapando una vez mi caja, que ya lo estoy haciendo de hecho. Pero no es porque traiga muchas cosas, sino porque viene algo que pensé que iba a llegar fuera de la caja y no. Ven aquí adentro. Vean, y pues vamos a ver qué viene en este pedido. Lo primero que sale aquí es este mini bolso Samantha, que de hecho sí es un mini bolso. Está muy pequeñito. Vean, para que vean más o menos el tamaño. Estos son unos que venían, me parece, que en la contraportada del catálogo de Saison. Y viene en este tono negro, viene así. Yo pensé que iba a estar más grande, chicas. La verdad pensé que era un poco más grande, ¿no? Viene bastante pequeñito. La calidad se siente bien. Por acá atrás tiene el logo de Saison. Y pues prácticamente este es para traer tu celular y pues algunas otras cositas indispensables. No tanto que cargar, es de imán. Cierra con imán, pero por dentro tiene dos cierres. Bueno, dos compartimentos. Con cierre, vean. Uno, dos. Ya saben, trae este como... No sé si sea como un tipo de llaverito. Y pues en la parte de adentro el forro se siente de buena calidad. No se siente delgadito de esos que se vayan a romper muy fácil. Este es el compartimento de enfrente. Y el de atrás, vean así, mira. Aquí está. Y trae una pequeña bolsita. Sí, una pequeña bolsita en esta parte de aquí. Trae el cierre. Y así se abre. Aquí trae la sílica. Y pues les digo que de hecho sí está muy pequeñito. Pero pues bueno, ya saben que a veces si no leemos las medidas y eso, pues sí nos llegamos a dar una sorpresa cuando recibimos nuestras cositas. Bueno, espero que este bolsito le guste mucho a la persona que me lo pidió. Porque pues al menos yo se lo veo un poco pequeñito. Por acá viene otro bolsito, pero en un momento se los muestro. Otra cosa que viene aquí. Que justo en mi factura. Fue lo que vi que decía. Que venía esta pulsera de Saison. Pero yo no sé esta por qué me llegó. Porque ya había revisado mi factura en línea y vi que venía marcada. Pero pues esta yo no la solicité ni me la pidieron ni nada. De hecho ni siquiera... Pues no, ni siquiera ingresé el código ni nada de eso. Le voy a dar rápido una checada a la... Pues dice gratis. No sé por qué viene en el apartado de material de apoyo a la venta e incentivos, folletería, muestras y premios. Pues no sé por qué, pero esta pulsera me la marca como gratis. Estoy completamente desorientada porque no sé por qué venía esta pulsera. No sé si abrirla o no porque... Ay, pues me da miedo que... Pues me la vayan a cobrar. Aunque como les digo aquí en la factura viene marcada en cero. De hecho viene con el... Con la descripción de... Wanderlust Pull de pulsera. El número uno y todo viene en ceros. Y dice gratis. O sea, ni siquiera dice que sea un premio ni nada por el estilo. Ustedes saben por qué me llegó esta pulsera, chicas. Porque yo no tengo ni la más mínima idea. Pero... Pues bueno, si es como un regalo o algo así, pues... Ya que, ¿verdad? Me tendré que esforzar. Pero de verdad estoy completamente sorprendida. Porque no sé qué onda con... Con esta pulsera. Bueno, voy a seguir con el... Con el pedido. Y ya... Pues al último se las muestro bien. La voy a sacar de la bolsita. Pues... Esperemos que no me la cobran, la verdad. En el apartado de... De la aplicación. En donde viene... Como de los productos nuevos y eso. Venía este set... Del nuevo... Mía Sensual Night. Que es este. Y el Magnat de... El Magnat de... Venían estos dos juntos. Estos dos juntos por una cantidad que se me hizo bastante bien. Y pues este lo quiero regalar. Y no sé si este... Me lo voy a quedar o lo voy a probar. Voy a pensarlo. Pero el perfume de hombre pues sí me... Me llamó bastante la atención. Y también vienen por aquí estos labiales de Saison. Que son tres... Ya saben venían en... En 70 pesos en catálogo. Son estos dos sangría. Que son un tono como... Como el ruby red. Se parecen al ruby red. Y este que es el deep red. Son tres... Tres labiales nada más. Y que más... Ah... Y también venía en... Como promociones de desodorantes. Pero yo nada más alcancé este. Y dije bueno... Pues ya para algo de servir. Es el nitro de Saison. Y pues aquí está. Y veo que también me está llegando aquí en la caja. Este... Satchel. Un sobrecito de... La nueva... El nuevo óleo facial con vitamina C. De la línea Bioresist. De Level. Y pues este... De hecho si me daba curiosidad probarlo. Pero... Pues ya cuando me di cuenta que... Podría haber pedido como la muestra o algo así. Pues se me había pasado. No pensé que me fuera a llegar esta muestrita. Pero... Pues sí. Aquí viene chicas. Y pues voy a ver a ver qué tal. Ah y aquí viene otro... Otro labial. Este es el... Valentina. Que se ve como un... Que se ve como un rojo. Bueno es que ahorita ya con la luz y... Pues mis ojos no me ayudan mucho. No sé. Yo siento que se ve como un rojo. Pero en el catálogo se ve como un rosita. Se ve muy bonito. Vean. De hecho ahí en cámara sí se ve rosita. Pero yo aquí lo alcanzo a ver como... Un rojito. No sé. De hecho ya que estoy... Ya está un poco mi vista cansada. Y pues... De hecho ya nada más vienen algunas cositas de papelería y todo eso. Y por último les muestro esto chicas. Que es una... Una mini bolsita. No. No como mochilita. Se llama Mochila Little Suit. De... Ven en el catálogo del chico. Y viene de este tamaño. Esta también me sorprendió porque pensé que era un poco más grande. Y no. Vean. Viene muy bien protegida. La bolsa realmente también está muy pequeñita. Está muy bonita. Sí. Está muy curiosita como para una niña. Pero yo pensé que iba a ser un poquito más grande. Y no. Me llevo esta pequeña sorpresa de que... Pues... Es pequeñita. Eso sí. Los cierres se sienten de muy buena calidad. Como bien reforzaditos. En la parte de aquí dentro. Esto viene forrado. Trae su forro. Les digo que los cierres se sienten de muy buena calidad. Y de hecho hasta... Hasta estas cositas que es este... Los adornitos que trae ahí. Se sienten de muy buena calidad. Ok. No estoy atorado pero ya. Vean. Estos traen corazoncitos aquí. Aquí trae su corazoncito. Y este trae aquí su otro corazoncito. Y ahora aquí se abre. Y aquí trae un mínimo lederito. Que está bien curiosito. Está pequeñito. Vean. Ven así. Ahí en cámara se ve súper grande. Pero no. Está chiquito. Está bien chiquito. Está bien curiosito. Y también trae su aplicación esta pequeñita de corazón. Y trae su etiqueta y toda la cosa. Y de hecho este pues es removible. Se lo puedes poner tal vez a otra bolsa. O no sé. A otro... En otro lado donde lo quieras poner. Nada más que este si viene como que pastadito. Pero bueno. Nada de que no se pueda solucionar. Así viene este pequeñito. El tono yo creo que no lo van a alcanzar a distinguir muy muy bien. Por... Por lo que les había comentado que pasa con mi cámara... Con mi aro. Que ya la intensidad de la luz no se la puedo mover. Pero bueno. Es un tono rosa clarito. Pues no es un tono rosa pastel. Ni un tono rosa pastel. Está como que entre esos dos. Pero bueno. Espero que me entiendan. Porque les digo que el tono casi no se alcanza a distinguir. De hecho pues las paredes son rosas. Y no... Y no, no le llega al tono rosa a la pared. Que ahora tuve que invadir el cuarto de mi hija. Porque... Mi cuarto está ocupado. Entonces... Pues ya. Mira. Me traía un rellenito para que no se deforme la bolsita. En sus dos asitas. Y pues así es como viene este. Bueno, esta mochilita. Les digo que los cierres la verdad se sienten... Pues de buena calidad. No sé si... Si se han dado una idea. Pero esperamos que sí. Vean. Mide. Está un poquito más grande que la bolsita esta... No sé si se alcanza a distinguir. Más o menos son como del mismo tamaño de hecho. Bien. Más o menos son del mismo tamaño para que se den una idea. Ahí están las dos juntas. Están pequeñitas las dos, pero pues... Para que se den una idea. Aquí viene la hojita de... Esta de asegura tu ganancia. Que vienen pues algunas cosas con precio neto para nosotras de consultoras. Y pues está. Aquí viene. Ya saben chicas. Igual si me piden algún código de este flyer se los paso sin ningún problema en los comentarios. Por mí no hay ningún inconveniente. De hecho en la campaña pasada me solicitaron el código de... De una bolsita me parece. Y de un collar. Pero ya estaba todo agotado. Entonces... Pues ya no tuvo mucho caso. De hecho yo también quería pedir un collar. Pero ya no lo alcancé. Voy a revisar rápido otra vez mi factura. A ver qué dice. Pues ya chicas de mi pedido es todo. Y ya nada más por último viene este flyer. Que es de... Unos paquetes que van a venir para la campaña 3. O que son para la campaña 3. Y pues aquí vienen todos los códigos. Y todos los paquetes que puedes pedir. Que igual son para nosotros de consultoras. Y... Pues así. No sé si... Es que luego no sé si por muy bien el flyer o no. Y... Así se ve. Y pues ya... De hecho ya revisé la factura chicas. Y... Pues no me marca la pulcherita esta que les digo de... De Saison. Como alguna otra cosa. O sea nada más dice gratis. Pero no dice por qué. O sea nada más dice... Wanderlust... Pulsera... Gratis. Pero bueno. No voy a arriesgar a abrirla. A ver qué pasa. Para mostrárselas mejor. Vean chicas. Así viene. De hecho se siente algo pesadita. Déjenme ver si dice de qué material es. Pues eso lo dice 100% metal. Vean viene así. Creo que este venía... En... En... En la portada del catálogo con el perfume Prince. Venía esta pulcherita. Venía esta pulcherita. Trae un avión, una maleta, la torre Eiffel y un corazón. Realmente no sé. No sé por qué venga marcada como gratis chicas. Ahí viene. Vean. Les digo que se ve bastante bonita. Pero no sé ni qué onda. ¿Por qué me llegó? Si ustedes saben chicas. Pues cuéntame a ver. ¿Por qué creen ustedes que llegó esta pulcherita? Que no tengo ni la menor idea. Me la iba a poner. Pero mejor no. Nada más. Bueno. Aquí ya se las mostré. ¿Cómo se ve? Está... Está linda. Y pues creo que ya es todo. Ya por último los catálogos de... De esta campaña. Que son campaña 4. El catálogo de Saison. El de Éxica. Y el de... Leven. Pensé que la chica que venía en portada era Isa González. Pero no. Me equivoqué. Creo que no es ella. Y pues bueno chicos. Como pudieron ver. Mi pedido fue bastante pequeño. Realmente pequeño. Fueron cosas muy... Pues fueron poquitas cosas realmente. Lo único que me dejó completamente sorprendida. Fue la pulserita esta. Y pues... Ya veremos a ver qué pasa. Y de hecho desde pensé que me iba a llegar la muestra. Y tal. No me llegó. No lo quiero abrir. Pero pues ya veré. En el catálogo en donde venía la hojita para poder sentir el aroma. Huele muy rico. De hecho sí es como de los perfumes que me gustan a mí. Pero pues ya veré. Y pues bueno chicas. Espero que este mini video o mini haul les haya gustado. Fueron poquitas cosas. Pero espero que les sirva. En cuanto a referencia de tamaño. Ya saben. Sobre todo por las bolsas. Que les digo que en ocasiones no leemos. Y pues luego si nos podemos llevar un... Una sorpresa cuando nos llegan. Pero pues bueno. Aquí están. Y por cierto. Yo me iba a solicitar los... La nueva línea Moments de Saison. Pero ya había solicitado el paquete que venía para nosotros de consultoras. Y ya después del momento de que iba a reservar mi pedido. Me sale con que no me iba a llegar el exjolente de Sandía. Que es el que más me llamaba la atención. Y dije. Ay no. No. O sea. Al final de cuentas yo sé que no me lo iban a cobrar. Me lo iban a descontar. Pero no iba a llegar completo ese paquete. Entonces mejor decidí eliminarlo. Y pues ya después se me agrada. Ustedes si tuve una oportunidad de comprárselo. Porque pues ya me quedé con las ganas. Pero bueno. Pues ya después veré. Y pues ya. Es todo chicas. Me despido de ustedes. Espero que les haya gustado. Y nos vemos a la próxima. Bye.